Pasar por alto que esta situación de protesta mundial y protesta venezolana por la situación de nuestros jubilados y pensionados se da en el contexto de una muy severa emergencia sanitaria que viene a sumarse a nuestra emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo desde hace ya más de cuatro años el tema del COVID-19 es hay que decirlo con todas sus letras pues es una situación muy muy complicada ayer el vocero del régimen el doctor Jorge Rodríguez anunciaba que con más de 300 y tantos casos nuevos reportados en el día de ayer Venezuela la escala rebasa la cifra de 13.000 contagios verificados es importante recordar que debido a la política oficial de centralización extrema de las pruebas PCR esa información de que se dispone es una información limitada es una información que seguramente evidencia presenta un subregistro atroz porque repito todo hasta ahora se ha centralizado en un único laboratorio el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y apenas hace 48 horas se tuvo la información de que iban a habilitar también el laboratorio de virología del IBIC recordemos que ayer conversamos acá con Yoconda junto de San Blas que nos explicaba que ese laboratorio de virología del IBIC estaba en condiciones perfectas de operación para estar haciendo eso mismo no desde ahorita sino desde el propio 13 de marzo cuando empezó esta emergencia en Venezuela si hay un sector que se ha visto afectado severamente por toda esta situación es el sector de los trabajadores de la salud específicamente los médicos tenemos que lamentar tenemos que llorar el hecho de que en las últimas 36 horas han fallecido dos médicos más han caído dos médicos más en el combate contra el COVID-19 por eso tenemos en línea de inmediato al doctor Jaime Lorenzo el doctor Jaime Lorenzo es el coordinador nacional de médicos unidos por Venezuela médicos unidos por Venezuela es una organización no gubernamental que no solamente está presente en todo el país sino que está presente en muchísimas ciudades del planeta allí donde hay grupos de médicos que se han organizado para mantenerse en contacto a través de esta red Jaime gracias por atender nuestra llamada madrugadora por favor actualízanos cuál es la situación cuál es la cantidad de víctimas del sector salud y específicamente del gremio médico bajo el látigo del COVID-19 y cuál ha sido la respuesta tanto del gremio médico como de la sociedad civil venezolana muy buenos días te escuchamos buenos días a ti a su equipo y a todos los radioescuchas que amanecen con nosotros y los que están en otros países que también te están escuchando bueno amigos la situación en este juego o en esta información que es dura para nosotros es anunciar después de las revisiones exhaustivas la cantidad de miembros del equipo de salud que han fallecido es dura porque nos representa lo que no quisiéramos que estuviese ocurriendo actualmente el día de hoy tenemos 27 hombres y mujeres del equipo de salud que han fallecido de esos 27 20 son colegas 7 6 enfermeras y un técnico biomédico que falleció por la enfermedad lo más triste hay tres casos que hemos tratado de buscar por todos hemos hablado con los diferentes gremios que son tres casos de caracas una enfermera un obrero y un administrador de un centro de salud anunciado por el equipo presidencial de lucha contra el COVID pero en esos tres casos no hemos podido evidenciar ninguna información para estar seguros porque todos los casos que estamos revisando nosotros no son de manera oficial pero si son bien revisados haciéndoles seguimiento hasta tener una comprobación para una información lo más veraz posible que está ocurriendo sencillo primero que aquí es un problema de que la la información hacia la población no ha sido la adecuada para que nuestros ciudadanos internalicen que esta es una enfermedad muy contagiosa que puede matar y puede matar a un sector de la población que son los las personas por encima de 55 años que estén en enfermedades preexistentes y también aquellas personas no importando el rango de edad que sufran de desnutrición y ahí entra nuestro gran problema que somos un país con los diferentes estudios tanto internacionales como nacionales que tenemos un altísimo grado de desnutrición más con una serie de problemas hacia debido a la emergencia humanitaria compleja los colegas del equipo de salud que está al frente de en la primera línea de lucha contra esta enfermedad el gran problema que tenemos la falta de equipamiento de bioseguridad y bioprotección todos nosotros hemos visto hace unos meses atrás una firma de un acuerdo donde fue intermediario a la OPS para garantizar ciertas cosas una de ellas era la dotación de mecanismo de medios de protección de bioseguridad al equipo de salud y la otra aumentar el número de centros de diagnóstico para los efectos del equipamiento debemos recordar que la semana pasada se hizo con bombos y platillos la llegada y entrega de OPS de unas toneladas de productos y ya han llegado a algunos estados pero primordialmente a Zulia, Cátira, Apure, Bolívar, Miranda y Distrito Capital una cantidad de productos que van desde mascarillas cirúrgicas hasta batas pasando por lentes máscaras de tipo médico es decir un equipamiento que debió haber estado en los centros hospitalarios y en los centros de lucha contra la enfermedad desde el inicio de la pandemia o por lo menos mantener una cantidad de productos esto que llegó ahorita es ahora que lo estamos empezando a ver en los centros hospitalarios de los sitios que acabo de nombrar pero lamentablemente llega es bueno que haya llegado pero llega un buen retraso porque los números de personal por lo menos de enfermería en Caracas y reportado por el colegio de enfermeras de Caracas de enfermeras hospitalizadas y personal del equipo de salud en diferentes centros ya está auxilado a más de 80 enfermeras y del equipo de salud es decir que nuestras personas se están enfermando porque nuestros ciudadanos por una política y definitivamente ineficiente en función del informar y de crear conciencia no cumplen con las reglas básicas de no enfermarse ellos para no enfermar a su familia y no tener que con esta enfermedad a los centros de salud donde un equipo de primera línea está un medio de protección tratando de luchar contra esta enfermedad tratando de salvar vidas estamos conversando con el doctor jaime lorenzo quien es coordinador general de médicos unidos por venezuela coordinador nacional de médicos unidos por venezuela es una ONG un voluntariado médico que ha surgido precisamente para luchar para exigir dotación y condiciones para el ejercicio de esa muy noble profesión jaime tengo entendido sobre todo a partir de una experiencia muy importante del estado varinas pero que se ha extendido otros lugares del país que la sociedad civil venezolana ante esta ausencia o tardanza del estado la sociedad civil se ha articulado para apoyar a nuestros médicos para proteger a nuestros médicos para auxiliar a nuestros médicos háblanos de esas experiencias donde se están produciendo y de qué manera pudieran ser replicadas muy bien yo realmente nosotros como organización nos sentimos más que complacidos porque esto ha sido un trabajo de articular y una articulación que ha sido sencilla porque se ha tocado a las fuerzas vivas de bandos de estado y esas fuerzas vivas sin ningún tipo de regemor sin ningún tipo de protagonismo decidieron unirse en función de la defensa del equipo de salud creando movimientos en algunos estados para que esa sociedad civil y esas fuerzas vivas inviten a los ciudadanos comunes a todo aquel que vive en ese estado y que está sufriendo las posibilidades o tiene la enfermedad o la alta posibilidad de enfermarse para que apoyen a su equipo de salud donando materiales de protección de bioseguridad donando cloro lejía implementos que ayuden a nuestras camareras y aseadoras a limpiar las áreas por donde pasen los ciudadanos que puedan o no tener la enfermedad eso ha sido para nosotros un movimiento que arranca en barinas arranca en cátira con una fuerza impresionante donde toda esa fuerza había no solamente los gremios de salud sino los gremios de ingenieros abogados la cámara de construcciones organizaciones civiles como los clubes leones rotario la iglesia católica evangélica o sea todos se han venido uniendo y haciéndole que para nosotros la palabra unión significa más que unidad unión es el sentimiento del humano sobre una causa común y bajo esa circunstancia que se está creando en puertorra y en ciudad bolívar con una fuerza muy grande se está haciendo de hecho ya ayer en ciudad en puertorra hicieron la primera entrega de donaciones al equipo de salud primordialmente a nuestros jóvenes residentes y enfermeras de los oficiales de puertorra en el estado en puerto cabello también se hizo una entrega ya de materiales a la primera línea según no valencia el estado sufre que es un estado que todo el mundo pareciera que nos olvidamos de un estado que ya la enfermedad está cobrando víctimas y hay un altísimo número de pacientes también se ha organizado la sociedad sigue es decir que esto está cundiendo porque es hora de que el ciudadano internalice que ante una falla a quien le corresponde cumplir esta tarea de proteger a su equipo de salud los ciudadanos asumamos el rol de no solamente de estar sentados frente a un teléfono o un grupo de whatsapp sino dar un pie a dar un paso adelante para asumir nuestro rol como ciudadanos de defendernos y unirnos porque en una causa común